Un movimiento de tierra se registró a muy tempranas horas de la mañana el día de hoy, con una magnitud de 5,6 y con una profundidad de 33 kilómetros, al municipio de Anserma Nuevo, del Valle del Cauca. Desde la Oficina de Atención y Gestión de Riesgos se entregó el reporte oficial de este suceso natural. Al mismo tiempo se entregaron recomendaciones para la comunidad, con el fin de evitar algunas situaciones a futuro. El día distrital de Buenaventura, en cabeza de nuestra señora alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba Martínez, desde la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres, de acuerdo con la información emitida por el Servicio Geológico Colombiano, se reporta un evento sísmico cuya magnitud es de 5,6, su profundidad de 33 kilómetros, al ser más nuevo. Hemos estado articulados con las diferentes instituciones y los organismos de socorro, hasta donde el momento no se ha presentado en nuestra ciudad ninguna novedad. Aprovechamos este momento para dar algunas recomendaciones. Primero, buscar espacios abiertos y ubicarse en estructuras firmes. Segundo, mantenerse lejos de objetos que puedan traerse. Tercero, cerrar las llaves de gas y bajar los breques. Cuarto, no usar los asesores. Quinto, si estás en tu lugar de trabajo, utilizar las rutas de evacuación. Desde esta oficina estaremos muy atentos a este evento natural. Por ahora no se ha reportado ninguna situación en la ciudad. La Secretaría de Prevención y Desastre pone a disposición la siguiente línea telefónica, 312-803-5643, para tener comunicación directa con la comunidad en caso de alguna novedad. La Secretaría de Prevención y Desastre, la Secretaría de Prevención y Desastre. Gracias por ver el video.